Cristina vive ya hace 20 años en Villa Langostura y en realidad hoy lo que pide es una oportunidad, pide un trabajo digno porque solamente está trabajando los fines de semana, gana 300 pesos y recibe solamente una ayuda por parte de ANSES de 500 pesos por mes. Ella vive con dos de sus chicos, un nene de un año y siete meses, un adolescente de 14 y las necesidades son muchas. ¿De qué manera podemos ayudarla? Bueno, lo importante es destacar que hoy Cristina no puede llegar a fin de mes y me parece que todos los vecinos la podríamos ayudar dándole comida, dándole pañales para los chicos, ropa, abrigo y creo que contribuyendo entre todos podemos llegar a lograr que ella viva un poco mejor. Ya se han comunicado la gente de Red Voluntaria en Villa Langostura que están trabajando también como para poder ayudarla. La gente de Cáritas también le ha acercado algunas donaciones en ropa, pero se necesitan muchas cosas más y hacemos hincapié en los pañales para un nene de un año y siete meses, leche, comidas, alimentos no parecederos que ustedes pueden acercar. Hay un número de teléfono que se pueden comunicar directamente a ustedes con Cristina y también hay una dirección y ahora vamos a ver las imágenes en el lugar donde vive Cristina. Mañana le van a cortar la luz. Esto es lo que le informaron hoy porque ya tiene un aviso de suspensión de energía eléctrica y no sabe si el fin de semana va a tener luz. Así que bueno, hacemos hincapié y vamos a dar el número de teléfono como para que ustedes se puedan comunicar y si entre todos le podemos dar una mano. Este es el número. El número es 154-38-4975. 154-38-4975. Ahí se pueden comunicar con Cristina para poder ayudarla. La dirección es Olivero 915 en el barrio Las Margaritas. Para que ustedes se ubiquen está detrás de la biblioteca del barrio El Mallín. Bueno, allí la van a encontrar a Cristina y la pueden ayudar. Gracias por ver el video.